Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Torco pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo que no Vamos lista pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos bien perra Esta noche métele DJ por favor subele Todas están mirándote Bebé tú estás muy bella Desácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no nos espera Todo se cura cuando perea Dale hasta abajo bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Torco pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tu company locuna Todos dicen wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el outfit con todo mis nenas Todas dicen wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Y el outfit con todo mis nenas Si yo me desperté Me desperté Tú estabas más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos juntos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir en la cena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco los rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú con bonita y luna Tú con bonita y luna Ey, animal Ey, lady, lady Baby, me cae La Becky La nana de Argentina Marilla Miserra Ey, Becky, 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 yeah Yeah, yeah La Becky Lo de la España, mami 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 Gracias.